Ah, sí, allá afuera. Ya, después de mucho tiempo, joven. Ya tengo balas. A ver, ¿dónde estás? Como por... Estoy en el drenaje. Aguanta, aguanta. Me maté, me mató, run. ¿Estás en el drenaje? Sí. A ver, mira, joven. Mira, joven, yo no conozco estos mapas. Es como la tercera vez que juego este juego. Voy al drenaje, voy al drenaje. No, mate un tipo. Mate un tipo con AK-47. Yo creo que no hay que confiarnos de los cuerpos. Sí, con AK-47. Vamos a ver por los... Oh, mira, una. No sé cómo se... ¡Oh, me está disparando! ¡Mardito! ¡Ayuda, joven! Yo no puedo ayudarlo en este momento. No, 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 no tires nada, no tires nada. ¡Lol! 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 ¡Perdíname acá! Friendly, friendly, friendly. ¡Friendly! ¿Qué tal, vato? ¿Qué tal? Con la EF sacas la lamparita. Sí. A ver, vamos a ver si... ¡Uy! ¡Y otra! ¡Ah, no! Me estaba disparando y yo ni en cuenta. Vamos a ver si puedo despequearte. ¿Cómo sabemos quién es quién? Si no te sale el hombre. Una camioneta. Ah, ok. ¡Uy, uy, uy! Estoy en un hoyo. Al lado de un coste. ¡Ay! ¡Ah, ya sé dónde! Ya sé dónde. Ya. Espera. Que este tipo va... ¡Ay, Dios! No, 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 no. ¡Uy, uy, uy, uy! Maté a un tipo. Cuenta, cuenta, cuenta. Maté a otro tipo. ¡Oh, lo maté! De un headshot. ¡Uy! ¡Me mataron, me mataron! ¡Uy! Muchísimos gritos de macho, pecho, peludo. ¡Uy! ¡Uy! Está, 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 está bien. No me gusta. Espérate que ya no sé dónde ando. Hay un ducto rojo. Ah, encontré un botiquín. Un martillo. ¿Qué hará más daño? Me llevo el hacha. ¡Uy! Soy el único que está ahí cerca de la coladera. Yo voy a bajar. Ah, quizás sea. Soy yo, 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 soy yo. Ah, bueno, 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 bueno. Vente, vente, mira. Mira, tengo una hacha. Acá hay... Ah, yo también tengo hacha, mira. Somos los papos. Somos los dos. ¡Surprise, motherfucker! ¡Ay, mátalo, mátalo! ¿Ay, mátalo? Mátalo, joven. ¡Pero mátalo, Jair! ¿Pero mátalo? ¿Cómo así, copivo, entonces? ¿Ya lo mataste? ¡Es un pinchechazo! ¡Ahí está! ¡Ya, es un pinchechazo! ¡Toma! ¿Qué es esto? Es una lámparita. Ah, yo creí que era otra cosa. Pero no sé... Mira, con E. Ya, apreté la E, pero no, no. ¿Y para qué? Si tenemos lámparas, mira. Dale F. Sí, ya sé. Vente, vamos por acá. Ah, hay que... Hay que tener las lámparas activadas para reconocernos. Sí, vamos. ¡Uy, una minigun! ¡Una minigun! ¡Yo no os quiero! Mira, aquí podemos escalar. ¿Cómo es un pinchechazo? Y te agachas. Sí. Sí, ya sé. ¡Hay un zombie! ¿Pero por qué no viven los zombies? ¿Por qué no salen? ¿Qué? ¿Este juego no es de zombies? Viejo, me quedé sin balas. ¿Dónde estás? Es todos contra todos. Ok. Ah, ahí hay un tipo. ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Brinca! ¡Brinca! Acuérdate, brinca agachándose. Corre, corre. Vamos a matarlo. ¡Ahí, aquí está, aquí está! ¡Le dio un hechazo! ¡Mátalo, tú eres la minigun! ¿Cuál de todos es? ¡Es el de allá! ¡Ah, me mata! ¡Me mató! ¡Ay, a mí también! ¡No, madre! ¡Ya es... Ok, sí. No. Hay que seguir ese plan. Las lámparas siempre. Espera, espera. ¿Estás como en la nieve? ¿Estás en la nieve? ¡Ajá! ¡Yo te ayudo! Tengo la lámpara encendida, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Ah, ya sé! ¡Yo estoy detrás de ti! ¡Aguate, no me maté! ¡Estoy detrás de ti! ¡Esto es el shot! ¡Tengo la lámpara encendida! ¡Atrás de ti, atrás de ti! ¡Aaah! ¡Ah, me mató! ¡Ah! ¿What? ¿Dónde me están disparando? ¡Oh, un tanque de gas! Ahorita no sabe la que se espera. Ya voy para allá, para la calle, ¿eh? Sí, yo estoy en unos ductos. Así como de... Rojos. ¡What? ¡Lol! ¡Suicidio! ¡Totel tanque de gas! ¡Bua! ¡Vos mirando el lamparito! ¡No, wey! ¡Vamos! ¡Vamos a suicidarnos! ¡Me maté! ¡Me mataron! Lo que no me gusta es que sea muy rápido este juego. Así, ¡ah! ¿Ves cómo corren todos? ¿Ves cómo corren todos? Así. No, no. No me gusta eso en los juegos. ¡Soy muy especial! ¡No tengo puños! Ahora soy invencible. Estoy por la calle. Igual estoy por la calle. Este, acuérdate de llevar la lámpara prendida. Ajá. La lámparita. La lámparita. ¡Uy! Este tipo tiene un cuchillo. ¡Hola! Ya te vi, ya te vi, ya te vi. ¡Yo te ayudo, ya te ayudo! Ya, ya lo maté. Acá estoy, mira. Acá estoy, acá estoy, acá estoy. Vamos. Ah, aquí ya te veo, ya te veo. Vamos, corre viejo, corre. ¿Vienes conmigo o vienes conmigo? Sí. Ven, mírame. Por aquí puede haber, por aquí puede haber cosas. Hay que registrar bien chido. Esta no se puede abrir. No, aquí solo hay, en esta entrada y salida. Ah, que derriba esta puerta en que de casa. Espérate, espérate, espérate. Ahí viene uno, ahí viene uno. Te lo juro, vi uno. No. Ah, sí, allá afuera. ¡Lul! ¡Llega bien loco! Yo voy a la coladera. Oye, le metí como 5.000 disparos y... Ahí voy a ir a la croaca. Ya llega la croaca. Ya voy, aquí estoy. Ah, ya vente mi pistola. Acá estoy. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vienen, vienen, vienen! ¡Soy yo, soy yo, soy yo! Me mataron. Ah, ¿sí? Sí. Ok. ¡Uy! ¡Uy! Vinci Lord, Vinci Lord, Vinci Lord, Vinci Lord, Vinci Lord. Corre, corre. ¡Uy! ¡Ah! Ya active la lamparina. Vale, a puños, hijo. Si viniera a puños. ¡A puños, a puños, a puños, a puños! ¡Eh! ¡A puños! Ahí salió. ¡Oh! ¿Pero qué tenemos aquí? ¡Sí! ¡Ah! Los maté con la granada. Maté a Cam. Ah, sí, Cam. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué hiciste! ¡Me mataste! Estoy en la coladera. ¡Ah! Hay un tipo ahí arriba. Creo que me disparaste el tanque. Julio. 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 Regamos, bol. ¡Ah! ¡En un mundo! ¡Que aguanta, 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 aguanta! ¿Este eres tú? Sí. ¿No encendiste la lámpara? ¿Yo qué crees que hiciera? ¡Ah! ¡Ay! ¡Eras tú! ¡Eras tú! ¡Ah! ¡Este que era! Es que me empecé a agredir y... ¡Ah! Sí, es que apare... Es que salió de la nada. ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Oh! Es que me escondo y... Empieza a salir un tipo verde. Yo creí que era un tipo... Diferente. ¡Ah, mira! ¿Conseguí la misma de escopeta o la de Heilo? La de Heilo. Por donde te maté. Donde nos encontramos. Ah, pues creo que ya sé dónde estás. Creo que estoy en el lugar, pero en la primera planta. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya lo encontré! ¡Soy yo, soy yo! ¡Ah! ¡Soy yo, soy yo, soy yo! Sí, ya te ve, ya te ve. ¡Eh! ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Por acá! A ver... ¡Ya hay uno, ya hay uno, ya hay uno! ¡Sí, ya hay uno, ya hay uno! ¡Sí, ya hay uno, ya hay uno! ¡Ah! ¿No lo ves? ¿Neta, no lo ves? ¿No? ¿Ahí estaba acá adentro? Ah, aquí estás. Ah, no tengo balas. ¡Puro puño! ¡Oh! Bien. ¡Uy! ¿Otro? Me mato. ¿Otro? Sí. ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Atrás, a tu izquierda, creo. No lo veo. Oh, sí, maté a todos. ¡Uy! ¡Te quito tu arma! ¡Te quito tu arma! ¡Te quito tu arma! ¡Te quito tu arma! ¡Alalala! ¡Oh, lo maté! ¡Ay, ya se! Alguien tíquito la tiene. Las juntas, las juntas. ¡Ay, qué está! ¡Ay, qué está! ¡Ay, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! Ahora sí podemos estar solitos. Mira lo que tengo. Mira. ¡Noooo! ¡Ajua, bu! ¡Ajua, bu! ¡Esta, soy yo, soy yo, soy yo! ¡Soy yo! Ah, es que entonces... ¡Ay, no hay nadie! ¡Ay, no hay nadie! ¡Ay, no hay nadie! ¡Ay, no hay nadie! ¡Mate un tío! ¿Te moriste? ¡Sí! ¡Me, me corralaron! ¡Y eran como 30 tipos! ¡Chai! Bueno, no vamos tan mal. ¿Ves las puntuaciones? Creo yo. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Ahí está! ¡Juego acabado! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Eres el cuarto, eh! ¡Sí! ¡Eres chido! ¡Eres pro, papulínse más 10! ¡Eres chido! ¡Suscríbete!